Nos engalana en este set Luis Enríquez, quien es diputado del Partido de la Liberación Dominicana, es vocero de los diputados actualmente. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un placer, para mí ya, este es mi casa, me siento ser un talento. Diputado, ¿usted concluye ahora? Sí, por la gracia. Su parte de Congresoal. Así es. ¿Cuántos períodos tuvo? Dos períodos. Dos períodos. La experiencia. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos deja esta conclusión de este actual? Una concepción completa de la sociedad dominicana. Desde el Congreso Nacional nosotros lo pudimos ver desde adentro, aunque ya habíamos estado, por ejemplo, en funciones en el gobierno central, en el ayuntamiento de Santo Domingo Este, como asentente general de Juan de los Santos, y en el gobierno central ya en funciones en la autoridad nacional, porque ya en el Congreso Nacional pudimos ver cómo se manifiesta el liderazgo y cómo se tratan los temas de agenda y cómo es el tema de los acuerdos y la priorización, por ejemplo, dos temas nacionales. O sea, creo que debo agradecerle a Dios y a la circunstancia número uno que nos dio la oportunidad de representarlo en dos ocasiones. Luis, bueno, tu partido está en un proceso de recomposición y ha entrado en un proceso complejo porque, por ejemplo, ya hay aspiraciones prematuras de dirigentes importantes miembros políticos de esa organización que ya tienen aspiraciones presidenciales. ¿Qué te parece todo esto? Qué bueno, qué bueno. ¿Está bien todo esto? Claro, claro, claro. Yo creo que están tardes. ¿No son prematuros? Están tardes. No son prematuros, están tardes. Creo que el PLD necesita que su liderazgo se mueva en toda la geografía nacional, que lleve esperanza, que lleven a los compañeros y compañeras del PLD el mensaje de que vamos a reconstruir el PLD, de que vamos a reconectar, de que vamos a reasumir un nuevo compromiso con la sociedad dominicana, que ese PLD que tantas cosas importantes hizo para el desarrollo social y económico de la República Dominicana está aquí y que hay un liderazgo dispuesto a seguir trabajando para fortalecer ese importante instrumento de la democracia y para volver a ocupar los sitiales de simpatías que antes teníamos en la República Dominicana, que por razones que no tenemos por qué tomar tiempo para eso aquí, pero que sí sabemos que nosotros tenemos el compromiso de hacer un mea culpa y decirle al pueblo, bueno, aquí está el PLD con su legado y aquí estamos con nuestra sombra dispuesto a convertir en luces en nuestros próximos años de gestión gubernamental que nos toque. Sin embargo, tienen otro gran reto ustedes que es elegir las autoridades que van obviamente a tratar de seguir echando hacia adelante este partido. Vemos que hay un grupo de importantes miembros del comité político que están apoyando al expresidente Dandilo Medina para que continúe dirigiendo como presidente los destinos de ese partido, incluso ayer el mismo Rámez Camacho así lo expresó, que la mejor opción que tiene el partido es Dandilo Medina. ¿Tú crees lo mismo? ¿Tú apoyas que Dandilo continúe? Yo creo que la decisión, por ejemplo, el presidente Dandilo Medina ya había manifestado cuando asumió la posición del presidente del partido de aquí, por cuatro años. Yo creo que luego fue prematuro tomar la decisión una semana después aún con los efectos de los resultados adversos que tuvimos porque debimos haber sopesado un tanto más de que en las condiciones que está el PLD requiere y necesita de una disciplina partidaria y esa disciplina partidaria la puede garantizar un liderazgo como el de Dandilo Medina. Yo creo que la antorcha hay que pasarla, pero hay que pasarla oportunamente. Yo creo que sí, que el presidente Dandilo Medina ha recibido... Si la pasan rápido se esquema. Se esquema la mano. A lo mejor es que la agarra, la agarra por el pisote. Es que una organización, una familia, es ella y sus miembros, sus abuelos, como de decir yo de... O sea, ya en el partido no hay... Como de decir yo de mis padres, de mi historia familiar, a mis nietos, a mis hijos y a mis nietos. Yo creo que el PLD es eso. O sea, cuántas luces, cuántos logros, cuántos éxitos nos tuvimos con este comité político. Bueno, ahora lo vamos a echar al chafacón de la historia porque ahora tiene que... No, tiene que venir un proceso que se dé de manera natural. Y yo creo que el presidente Dandilo Medina, oportunamente, él, después que guíe este proceso con su autoridad para la disciplina, este proceso de transición, él mismo va a crear las condiciones para que dé mano de alguien que pueda seguir desarrollando el PLD. En su caso, pasa la vida civil ahora, ¿verdad? Porque sale de su tarea de vocero en el Congreso y su posición de legislador, pero lo atrapa, como bien ha dicho Miguel, el proceso interno del partido. ¿A qué aspira Luis Enriquez en este proceso interno? Miren, nosotros después de haber llevado a cabo una vida política intensa de coordinación de campañas en todo el domingo este, de hace muchos años, desde el 2002, cuando fui con el líder de campaña de Juan de los Santos, haber llegado a la posición de vocero, yo creo que ya esta experiencia tiene que jugar, tiene que estar puesta en una posición donde pueda desarrollar las cosas que nosotros hemos aprendido y en las condiciones que nosotros estamos de ayudar a que este partido se transforme y que siga como instrumento importante para seguir afiando la democracia en el país. Y nosotros, ya al terminar esta carrera, en el día de hoy, legislativa, que concluye en el día de hoy, pues nosotros estamos opesando, porque ya varios compañeros nos han manifestado, el interés de que nosotros estemos en la dirección política del PLD. Y ir al comité político. Y ir al comité político para desde allá, entonces... Actualmente usted es miembro del comité central. Del comité central. Los miembros del comité político tienen que ser miembro del central. Obviamente, sí. En el proceso lo primero sería ganar, volver al comité central. No, por la decisión que se tomó en el Congreso, ya nosotros ratificamos con una carta de confirmación nuestra permanencia en el comité central. Todo el comité central que... Todos los ex congresistas permanecen como miembros. Permanecen como miembros. Sin ir a, digamos, a recibir la audición de voto. Por la decisión del Congreso que actualmente se está desarrollando. Ok. Luis, si eres miembro de la Comisión de Diputados, la Comisión Especial que estaba estudiando, está estudiando el Código Penal. Hoy deben de presentar o deberían de presentar un informe, pero ya el Código es una realidad que en esta legislatura no se va a aprobar por el tiempo. Pasará a otra legislatura. ¿Por qué tú entiendes que este Código no se aprobó? Por la influencia del Presidente de la República. Sí, ¿tú crees? Claro, totalmente. ¿Por influencia del Presidente de la República? Del Presidente de la República, totalmente. ¿Y qué quería el Presidente? ¿Que no se ponía en el Código? ¿O qué se puso en el Código que no ejecutó el Presidente? No, yo no voy a decir por qué. Porque el Partido Revolucionario Moderno, con su mayoría en el Senado de la República, hace tres semanas, que con la prontitud que aprobaron el Código Penal, se entendía que era un proyecto priorizado por la dirigencia del PRM y que quería un Código Penal. Cuando llega la Cámara de Diputados, la mayoría de legisladores que estamos de acuerdo con darle a este país un Código Penal actualizado a la sociedad de hoy, que demanda de penas actualizadas a los problemas de la criminalidad que tenemos, nosotros, por lo menos, produjimos una serie de consultas y de vistas públicas para ver un poquito más que la gente participó. La gente participó y aquí tomamos en consideración unas siete u ocho observaciones importantes que nosotros vimos que podían ser entendidas. Bueno, ya nos estábamos prestando el liderazgo que estamos hablando de todos los partidos políticos para que esa comisión presentara un informe. Bueno, pero el Presidente de la República en la semana manifiesta de que debe ser más ponderado y eso influyó en el ánimo para que los legisladores, mayoritariamente de la comisión... Pero no digo nada que no sea cierto. Luis, pero... Pero, 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 sí, pero el Presidente, como líder de un partido político y como Presidente de la República, pues, ¿por qué no haber esperado que llegara, que terminara el curso que se estaba llevando a cabo en el Congreso Nacional? Porque nosotros somos órganos independientes. Por eso mismo. Su palabra, su opinión, valió el ánimo de los legisladores, de su partido, el Presidente pudiera... Para que no presentara un informe favorable, sino que en el día de hoy lo que vamos a presentar es un informe de gestión. Exacto. Es decir, no pudimos hacer nada, pero sabemos por qué no pudieron hacer nada. Luis, pero creo que la pregunta de Miguel debe ser respondida, digamos, con mayor profundidad en este sentido. El Presidente pudiera decir, como dijo a la guía una vez, bueno, a mí me pegan todo lo malo. Ese código tiene más de 20 años en el Congreso, y el Presidente apenas tiene cuatro años gobernando, cumple ahora. Es decir, y no son estas las razones. El PLD también tuvo una mayoría, no lo aprobó, lo aprobó y lo sancionaron. En fin, ¿por qué no hemos podido sacar un código penal? Y uno no tiene, por toda la historia del código, todavía con esta mayoría absoluta que el PRM tiene, uno no tiene certeza de que eso pueda ocurrir. Nosotros en una oportunidad lo aprobamos, y el Presidente Daniel Medina lo observó, ¿recuerdan? Sí, en 2012. Y cuando el PRM se aprobó y se observó. Lo aprobó y lo observó. O sea, eso es lo que yo reclamo que iba a haber hecho el Presidente, dejar que la voluntad política y legislativa que existe en este momento se manifestara y que entonces él diera su opinión, porque la opinión constitucional le correspondía, por ejemplo, cuando llegara el proyecto de ley en sus manos, entonces, observarlo o promoverlo. Bueno, pero quizás eso es lo que uno quiere hacer el Presidente. Posiblemente él adelantó lo que podría hacer la razón. Le está diciendo a ustedes, si ustedes lo envían como está, lo voy a observar, porque hay cosas que no están bien. A eso me refiero. Entonces, ¿por qué no haber preservado esa opinión para, de manera elegante, haber respondido lo siguiente? Bueno, porque él respondió a una pregunta de la prensa en el escenario. Pero se supone que el Poder Legislativo es independiente. Bueno, ese proyecto está actualmente en estudio en el Congreso Nacional. Vamos a esperar que los legisladores concluyan el estudio de la pieza y nosotros ya como Poder Ejecutivo en el plazo que nos corresponda emitiremos nuestra opinión. Debió haber sido en un país que se respetaba. Usted está bateando. Usted no le puede pedir al pinche que le tire una bolita y le puede tirar una cura y ponchar. Es un país en mi enfoque que ustedes tienen. Es un país que se respete a la institucionalidad. Un proyecto que está siendo estudiado en un Poder Legislativo independiente del Poder Ejecutivo lo propio es que se encima de dar una opinión sobre los proyectos que están en estudio. Porque no es un proyecto que premió y que no se está estudiando. Es un proyecto que se está estudiando actualmente. Entonces, lo que yo digo, ¿por qué se para el proyecto? Se ha estudiado tanto que tiene 20 años. Es que teníamos en la comisión son estudiantes malos. Y cada vez que pasa una cosa, borran una cosa y ponen otra. Estos estudiantes de Congreso son malos 20 años estudiando. Pero a eso me refiero. Esa es la historia. Pero el presente es que la mayoría de legisladores, de diputados, de todos los partidos estamos dispuestos a apoyar el Código Penal. Luis, quisiera, porque ya lo del Código eso es, como decía un viejito allá, eso es papel gastado, eso no se va a conocer ya en este portal. La semana no tiene ni que era sentido. La semana es su valida la intención. Lo que me quiero centrar es en el caso del desafío del PLD. Entonces, evidentemente será un proceso de reforma general incluyendo los partidos políticos. Los partidos también estarán sometidos a estos procesos. En un momento dio la impresión que incluso en la visión del propio presidente Medina había como la idea de que el PLD debería regresar un poco a su tamaño original, o al concepto original. partido más pequeño, más organizado, más controlado, que pudiera constituirse en una oferta electoral ganadora. ¿Sigue permaneciendo ese criterio o eso...? Sí, realmente nosotros somos de opinión de que lo más importante es la agenda partidaria y su liderazgo. O sea, tú puedes tener un partido muy grande pero no tienen liderazgo con incidencia nacional, pues las partidas son... Por eso hablamos y valoramos de que salgan muchos dirigentes a aspirar a nivel nacional. Eso genera niveles de simpatía y movilización. Entonces nosotros... el éxito de un partido político no necesariamente está ligado a que tenga una gran militancia. Lo más importante es tener una militancia efectiva con grandes niveles de simpatías y que sepa articular en el vaivén de la discusión política y que sepa entonces también articular buenas ofertas electorales. Ahí está el éxito. Y es para dar también una coyuntura porque como conocemos históricamente en este país, lamentablemente los procesos políticos son cíclicos. El PLD pequeño era un PLD estudioso, organizado, disciplinado, pero eso... Pero llegó una oportunidad. ¿El confort se llevó todo eso? Pero llegó una oportunidad, teníamos un liderazgo fresco, una oferta novedosa. ¿Ahora qué nos obtenemos? Una gran cantidad de dirigentes importantes que pasaron por el tren gubernamental con bastante experiencia, una gran cantidad de jóvenes, una militancia que a pesar de todo y cuanto ha pasado con el partido se mantiene intacta ahí. Este proceso conlleva una especie de exorcismo que el PLD de alguna manera se ha negado a hacerla. Lo estamos haciendo. Para reconocerse a sí mismo en el sentido de saber bueno, en qué fallamos. ¿Cómo reconectar con la gente? Estamos haciendo lo que pasa es que hemos tenido que competir con tres frentes. Con el frente interno de la indisciplina que genera tu salida del poder, otro frente tratando de drenarnos, otro frente enfrentándonos con expedientes. Pero aquí estamos. Y eso es lo que demuestra habernos detectado hasta este momento en estas condiciones. lo que demuestra es que el PLD es un partido resiliente y qué bien que lo hemos demostrado porque hemos demostrado a la República Dominicana que el PLD es más que su sigla, el PLD es un partido con intención de trabajar. En el sentido de que el propio presidente Medina dijo previo a las elecciones que quien quedara en tercero tenía vocación de desaparecer. Bueno, por eso fue una especie de motivación. Eso era para convocar a la gente. Una especie de motivación para incitar a los compañeros al trabajo que no lo motivó. Bueno, pero tuvo boca de chivo. Ese 10% es el porcentaje de la candidatura presidencial que tiene su otra lectura. Pero realmente el PLD en el liderazgo nacional que lo consagran los votos preferenciales de los diputados sacó cerca del 18%, 19% y los senadores de la República. O sea, en muchas demarcaciones los votos acumulados de todos los diputados estuvieron por encima de la vota presidencial. Ahora, ¿puede el PLD controlar aspiraciones tempranas en un proceso de que quiero ordenar la casa? Porque todo aspirante comienza a agrupar gente en torno a sí. No, no, nosotros lo que necesitamos es estimularla. Estimularla. No hay que controlar, estimularla. Ayuda eso el proceso interno del PLD. Es que nosotros necesitamos dinamismo. Sí. Nosotros necesitamos dinamismo, nosotros necesitamos esperanza. Y dentro de esa esperanza los compañeros puedan focalizar a quien puede y organizar a la casa del gobierno. Como se pactó la consulta que se hizo, hubo un grupo de compañeros que se quedaron neutrales en el comité político, inclusive yo mismo, para arbitrar el proceso. Yo me quedé neutral en ese proceso de consulta y fui presidente de la comisión electoral de la asociación número 2 de San Domingo Oeste. O sea, siempre se necesita alguien que... y eso se regula en el partido. Luis, oye algo, en los últimos procesos electorales obviamente el partido de la liberación dominicana ha ido en descenso. Hay una muestra ahora las elecciones recientes, incluso me sacaron senadores y el presidente era Danilo Medina. Entonces, te pregunto nuevamente, si el presidente Danilo Medina vuelve a ser ratificado siendo el titular de ese partido ¿podrían ustedes conseguir resultados diferentes a los que hemos venido viendo ahora en estos últimos años con el PLD? Mira, nosotros creemos en la importancia de que en este tránsito el presidente Danilo Medina se mantenga al frente a la presidencia porque necesitamos su autoridad para la... A pesar de que no le ha ido bien siendo el presidente de que no se han tomado a las mejores decisiones. Ahora nosotros necesitamos de Danilo. Ahora nosotros necesitamos en este tránsito necesitamos la autoridad del presidente de la Unión Medina para que pueda unificar. Yo sé que Danilo, que tiene muy buenas intenciones para con este partido, hará todo lo posible para que nosotros cambiemos de rumbo y vayamos a un mejor destino. Yo tengo la completa seguridad de eso. Pero esto no crearía a lo interno aún quizás un poco más de división porque hay algunos grupos aunque es mínimo que no están de acuerdo con que Danilo siga dirigiendo los destinos del partido. pero siempre van a haber pequeñas... Lo que hay que tratar es que las diferencias no sean tantas, pero de que 40 miembros de un momento político de 45 hayan firmado y le hayan llevado la carta para que el presidente Danilo se mantenga al frente, por lo menos por el de tránsito, en que necesitamos de su autoridad, que la vida institucional del PLD está en un momento delicado y antes por ejemplo se decía que los gobiernos sustituyen al partido cuando está y después cuando tú estás en la posición tú necesitas que el liderazgo asuma la autoridad, con su autoridad asuma el control de la disciplina, pero de lo que usted puede dar seguro lo siguiente, en el PLD estamos conscientes de que hoy no es ayer de que hoy no es ayer pero vamos a trabajar para que mañana no sea hoy y al sistema del partido político a la democracia dominicana a la república dominicana le conviene un partido como el partido de la dirección dominicana vigoroso contretatario que sirve de contrapeso a este gobierno porque debo decir lo siguiente no es verdad conociendo nuestra historia de la república dominicana que frente a las deudas sociales que hay frente a la ambivalencia de tomar decisiones de este gobierno que dice que es un gobierno reformador y que va en estos próximos cuatro años a hacer reformas que el esquema en que dirigieron este país en los pasados cuatro años en estos cuatro años no hagan la reforma por no tomar decisiones porque no toman no quieren tomar decisiones para no afectar intereses y aquí en este país necesitamos de reformas importantes y para hacer reformas hay que tomar decisiones y tener interés de que va a afectar a los intereses nosotros en el PLD fuimos el partido de la grande reforma y eso más adelante tal que te pronuncie va a ver ahora nos toca lamentablemente tener quizás una menor agitación que antes pero más abajo donde estamos no vamos a estar ni tampoco más arriba de lo que está el gobierno y el PRM van a estar porque sencillamente nosotros entendemos que en estos cuatro años la 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 balanza ya se va inclinando hacia otro lado porque la gente yo le he dicho a algunos compañeros miren la mejor estrategia para nuestro partido es dejar que la gente consuma el PRM hay que dejar que la gente consuma el PRM y ya lo estamos viendo con la decisión de ir al Teatro Nacional quitando la solenidad a al a la organización del PLD de la Cámara de la Cámara de Diputados no votó nosotros votamos claro que no claro que no bueno el senador Iván Orezo habló por la por el lado del PLD ¿cuál es la objeción si el propio reglamento dice en situaciones de fuerza mayor excepto en condiciones mira porque hemos observado que se le ha querido se le ha querido quitar mérito a la importancia de que mantenamos la solenidad del Congreso Nacional la rendición de cuentas se debe hacer en la sede del Congreso Nacional lo establece la conducción ahí si habla de la sede del Congreso Nacional y allí se llevaron ustedes fueron testigos personas para aplaudir y la condición establece que tiene que ser una rendición de cuentas a los legisladores pero vamos a verlo así Luis dice el propio reglamento que ustedes tienen que en caso de fuerza mayor pero lo deja en una cosa un poco cuyo límite es la imaginación se ha dicho que alrededor de 14 jefes de estados de gobierno vienen ahí pero y lo que se ha dicho que no hay espacio suficiente para albergar a todos los invitados que han invitado inclusive el Senado de la República hizo una remodelación para la Asamblea de desarrollo de la Asamblea Nacional porque estaba previsto hacer la asamblea la remodelación allá es un asunto legal porque la Asamblea en el día de ayer con la mayoría del legislador del PRM tuvo que votar la resolución para poder adecuarse a los gratuitos del Congreso entonces el reglamento es un asunto político un asunto de forma ese que nosotros estamos sacando por ejemplo del lugar más solemne de la República Dominicana donde hemos hecho epopeyas históricas que han trascendido en la vida política nacional y que han contribuido al desarrollo institucional de este país sacarlo de ahí de esa área solemne y llevar a los legisladores al teatro nacional donde allí se podrá hacer cualquier cosa menos un acto solemne como debe revestirse la ornamentación pero la solemnidad que lo dan un local como que diría como decía aquella expresión la verdad duele pero no en tu boca por ejemplo el presidente de la Armino Medina no fue a entregarle la banda presidencial en ese acto solemne al presidente sino que se le entregó en un coactivo contigo es decir y esa no está en la traducción Balaguer fue y recibió estoicamente el discurso de don Antonio Guzmán Fernández que le dijo muchísimas cosas duras este es el caso que nos ocupa yo creo que el país lo que quiero decir ustedes alteraron ese protocolo y entonces ahora están exigiendo que no se cuando además se está haciendo si usted me pregunta yo sería partidario el que vaya al congreso pero lo que quiero decir el congreso no está impedido en sesionar en cualquier lugar para que Danilo no entregara en el salón de la asamblea nacional no hubo que hacer una resolución modificando un reglamento unos estatutos para esto hubo que hacerlo no simplemente él no fue quiere decir que está previsto el que se haga él no fue y dicen que para morirse y renunciar es una cosa personal para que se hagan en el salón de la asamblea nacional pero yo creo que la solemnidad del salón de la asamblea nacional le da nivel a un discurso que tendrá que llevar el presidente de la república de reafirmación de su visión o además de un nuevo compromiso en que la gente no lo va a averiguar en la asamblea que en el teatro ¿qué tipo de remodelación hizo la asamblea? porque una remodelación una remodelación a limpiar por costejarlo pero estamos hablando de espacio físico y no creo que ustedes hayan agregado espacio físico la remodelación que está crítica de esta gente que no se le hizo se cambiaron pero se remozaron la silla algunas que estaban malas pero siguen siendo la misma silla se puso una pantalla grande muy chula que no la tenía pero las alfombras se la cambiaron pero no fue se pintó se hizo algo en el techo pero en definitiva para mí de verdad que creo que esta decisión no fue necesaria quita solenidad al acto y además y además también para mí lo más importante era que el contenido del discurso del presidente de la república el próximo 16 agosto donde tendría que enumerar la serie de reformas que deberá llevar a cabo tiene más sentido hacerlo ¿cuál es la posición del partido? en el salón de la asamblea nacional y no y no es un espacio en el teatro nacional donde donde estarán van a haber cantos de ese presidente pero van a haber cientos y cientos de invitados y le van a quitar la naturaleza a la asamblea a ese año y si no existiera por cosas causas que puedan suceder por ejemplo que hay una filtración vamos a suponer es un escenario en el salón de asamblea y que eso no se pueda resolver ustedes no van a hacer bueno para eso justifica no van a hacer la asamblea nacional en otro lugar para eso justifica igual pasaría si ustedes no tendrían la forma de sesionar tanto en la cámara de diputados como en la cámara alta tendrían que sesionar en otro sitio claro es que está claro la condición de la república establece que la asamblea nacional de la región conjunta de los legisladores no importa el lugar lo que estamos hablando del salón que reviste para esa actividad pero la solenidad no se lo da el acto propio o sea el conjunto de los gracias por estar lo que dicen el salón de la asamblea nacional es más que cuatro paredes es un salón de grandes historias de la república dominicana y que da solenidad a todos los actos que se llevan a cabo allí señores despedimos a Luis Enríquez quien es diputado por el partido de la liberación dominicana actualmente hasta el momento vocero de la bancada de los peledeístas en la cámara baja gracias a ustedes señores por la sintonía gracias por esa complicidad les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación la cita es mañana de 6 a 8 gracias